Una aparatosa volcadura de un trailer se presentó a la tarde de este domingo en la carretera Monterrey-Saltillo. Por fortuna, el conductor salió con golpes menores, pero en el lugar quedaron daños materiales cuantiosos. Fue sobre el kilómetro 31 cuando a bordo de la pesada unidad circulaba Adán Mejía, el cual tenía como destino la ciudad de Puebla, pero al tomar la curva y debido a la velocidad a la que se desplazaba, se impactó contra la valla metálica, lo que originó que volcara. El trailer propiedad de la empresa de perfiles trasladaba tubos, mercancía que quedó regada en todo el camino. Elementos de la Policía Federal de Caminos tomó conocimiento del percance. Paramédicos de bomberos brindaron atención al conductor, el cual no presentó lesiones de consideración. Los agentes policíacos cerraron la circulación en su totalidad mientras se llevaban a cabo las labores para retirar el material, así como mover la unidad siniestrada. La vialidad tardó poco más de una hora en ser liberada. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.